Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Islandia. Hoy es uno de estos días preciosos que tenemos con unas temperaturas como de 15 grados centígrados, casi no viento. Estoy ahora junto a un campo de golf que es una de las, bueno, de las actividades deportistas que es muy común en Islandia. Tenemos muchísimos campos libres, muchísimas personas practican este deporte. Hay campamentos de verano para niños y bueno, la gente no solamente practica durante el verano, también unas como que se retrasan un poquito en el invierno y pues es excelente porque también nos da una clave para saber cuándo el clima ya está perfecto, cuando empezamos a ver a las personas que practican el golf. De hecho, las primeras veces que vine a un campo de golf, yo no sabía que era un campo de golf y pensaba que las personas tenían unas carriolas, pero sin hijos, ¿no? Ya que me fui acercando, me di cuenta que era un campo de golf y bueno, tienes que pagar una cuota, depende de en qué campo estés practicando. Hay diferentes en todo el país, la gente se va al extranjero a practicar y también es como digamos una área privada. Entonces, de hecho, cuando yo estaba embarazada, intenté caminar en uno y me sacaron. Bueno, también es peligroso, ¿no? Porque no sabes ahora sí que si la pelota te va a pegar o no. Pero bueno, aquí estamos.